¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Lo informábamos tiempo atrás, lo ratificábamos ayer y hoy ya se hizo público. Sport 1 entrevistó a Karl Rumenis y él mismo lo ratificó. James Rodríguez no seguirá en el club alemán y dio más detalles de esto. El mismo jugador antes de finalizar la temporada le habría pedido no ejecutar su opción de compra. De esta forma, el cafetero entra ahora en la lista de futbolistas que el Real Madrid espera vender para solventar la llegada de otros fichajes de cara a la próxima temporada. Hablamos entonces sobre este tema porque ahora sí, el Madrid ya lo hizo público. Luka Jovic ha sido el primero, como lo dijimos acá, de los estelares refuerzos merengues en llegar para la siguiente temporada. El serbio ya ex de la Intrac fue una de las revelaciones de la temporada al anotar 27 goles en este curso. 10 de ellos en la Europa League que llevaron a su equipo hasta las semifinales del certamen y 17 de los cuales le sirvieron a su club para mantenerse en pie de lucha en la Bundesliga hasta el final por los puestos europeos. El delantero serbio tiene 21 años de edad y llega a la Liga Española luego de dos años en la Bundesliga para ser pareja de ataque junto a Karim Benzema y encarrilarse como el reemplazo del francés con vistas al futuro cercano del equipo blanco. Según el Intrac, tanto el Madrid como ellos llegaron al acuerdo de no revelar las cifras de esta operación, pero nada es secreto en el mundo del fútbol. Se habla de un estimado de 60 millones de euros, firma con un contrato hasta el 30 de junio del 2025. Se espera que el jugador tenga su presentación en el Bernabéu en los próximos días. Otro más para el merengue. Hablamos días atrás de este lateral, Fernand Mendy francés, que cumplirá 24 años de edad el próximo sábado, procede del Olympique Lyon y habría sido uno de los pedidos de Zinedine Zidane. Su fichaje está en torno a los 50 millones de euros, se da como llegada inminente por parte de diarios franceses y españoles tras un acuerdo cerrado entre el club español y el club francés. La noticia la encuentras en OneFootball, el link lo dejamos debajo del video junto al de descarga gratuito de la aplicación. Jurgen Klopp, el mejor de té del mundo para muchos, sostuvo una conversación agradable con el Pep Guardiola, el mejor entrenador para tantos otros. Ambos dirigiendo equipos en Inglaterra hablaron tras la consecución de la orejona por parte de Liverpool. Esto, según lo desveló el mismo Klopp, que entre risas aseguró, nos prometimos mutuamente que vamos a patearnos el trasero la próxima temporada, iremos por todo y veremos lo que obtengamos. Con esta revelación, además, quedan claras las intenciones de ambos entrenadores de cara a la próxima temporada. Tanto Klopp como Guardiola en este momento se ven al mando de los equipos con los que terminaron la temporada. Esto después de que se hablara sobre una posibilidad de Klopp para el Bayern Múnich y de Guardiola para la Juventus de Turín. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!